Mientras unos pocos centroamericanos de la caravana de migrantes instalada en Tijuana van teniendo acceso al puerto de entrada estadounidense, el secretario de justicia Jeff Sessions anunció el envío de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración a la frontera para atender los casos de migración ilegal. Otro reducido grupo de mujeres y niños centroamericanos de la caravana de migrantes consiguieron acceder al control fronterizo entre México y Estados Unidos. Alex Mansing, de la organización Pueblos Sin Fronteras, urgió a Estados Unidos a atender el derecho de los migrantes a solicitar asilo. Sabemos que la agencia de aduanas y protección fronteriza es la más grande y poderosa del país. Que no pueda atender a este grupo de 150 refugiados no es por falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Por su parte, el secretario de justicia Jeff Sessions anunció la incorporación de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración en la frontera para procesar casos de entradas ilegales al país. No permitiremos que este país sea desbordado. La gente de la caravana no cruzará la frontera en estampida. Necesitamos legalidad e integridad en este sistema. Las personas deben esperar su turno y hacer una solicitud legal antes de entrar al país. Hasta el momento, más de 20 miembros de la caravana han sido aceptados en el puerto de San Isidro para procesar sus solicitudes legales. Alrededor de 100 permanecen a la espera, acampados a las puertas del control fronterizo. Llevo viajando aproximadamente un mes y 15 días, porque venimos despacio en la caravana. La misión es pedir el asilo a los Estados Unidos, pero tarda bastante tiempo, porque ahorita están pasando las familias que tienen hijos y todo. Entretanto, autoridades mexicanas han enviado doctores y enfermeros al campamento para realizar exámenes médicos y dispensar medicinas a aquellos que sufren problemas respiratorios y estomacales. Arturo Martínez, Voz de América, California.